Hola espero que estén muy bien, en este vídeo voy a intentar explicarles de una forma relativamente fácil y sin entrar en tantos detalles técnicos las diferencias que existen entre los televisores con tecnología QLED y aquellos con tecnología NanoCell este es el Samsung QLED Q80B de 50 pulgadas con panel VA y tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local y por supuesto tecnología QLED que hace referencia a Quantum Dots mientras que este es el LG NanoCell Nano75 de 50 pulgadas el cual también tiene panel VA pero su tecnología de retroiluminación es una LED directa, básica o sencilla sin atenuación local como pueden notar he dicho muchos términos, el tipo de panel que tienen, la tecnología de retroiluminación las tecnologías de color principales que son QLED que hace referencia a Quantum Dots y NanoCell hasta ahora LG es el único representante de la tecnología NanoCell o solamente los televisores LG algunos de ellos tienen tecnología de color NanoCell mientras que no solamente Samsung cuenta con tecnología de color Quantum Dots hay otras marcas que incluyen esa tecnología como por ejemplo algunos televisores de Hisense algunos de la marca TCL pero Samsung creo que es el principal representante de esa tecnología de color ahora bien, lo otro que quiero que tengan muy presente es que los televisores actuales que no son OLED todos son televisores LCD con algún tipo de retroiluminación LED como ya mencioné, este tiene tecnología de retroiluminación Full Array que sería más correcto llamarla tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local mientras que este, como ya dije, tiene un tipo de tecnología de retroiluminación LED directa básica por así decirlo, sin atenuación local la diferencia entre esas tecnologías de retroiluminación es que la Full Array tiene una mayor cantidad de bombillitos LED que son un poco más pequeños y además cuenta con la función de atenuación local con lo cual se pueden oscurecer o atenuar las zonas que deben ir atenuadas de forma inteligente y selectiva mientras que en este eso simplemente no ocurre entonces, los televisores LCD dentro de esa configuración de pantallas LCD hay varias capas o filtros una de ellas es por supuesto la retroiluminación que va en la parte de atrás que es LED y que existen varios tipos de tecnologías de retroiluminación LED LED directa LED Edge, LED directa Full Array, LED directa Full Array Mini LED o la Micro LED y también dentro de esas capas existe por supuesto la base de todo que es el cristal líquido de ahí el término LCD y además existe una capa que tiene filtros de color y dentro de esa capa está la configuración de píxeles que es lo que se conoce como VA, IPS o ADS que es lo que uno llama panel VA, IPS o ADS y dentro de esas capas también existen filtros de color extra que en este caso son Quantum Dots y NanoCell el punto principal siempre de la tecnología Quantum Dots ha sido el realzar los colores mostrarlos mucho más vívidos, mucho más saturados sin tener en cuenta muchas veces que sean muy precisos el principal objetivo de la tecnología Quantum Dots o QLED es ese y además que los colores tiendan a lucir además de vívidos por supuesto que el televisor genere más brillo y por supuesto los colores tiendan a lucir más brillantes aunque eso también depende del tipo de tecnología de retroiluminación LED y también depende de cada modelo si también es de gama baja, gama media o gama alta mientras que la tecnología NanoCell usualmente se caracteriza o se caracterizaba por mostrar colores más naturales a veces no tan saturados pero sí muy precisos y muy alusivos a la realidad y digo que se caracterizaba en tiempo pasado porque he notado que desde el 2022 LG ha optado por añadir opciones en algunos modos de imagen y por ejemplo también dentro de la Game Bar que incluye en algunos de sus modelos en algunos de sus modos de imagen dentro de esa Game Bar da la opción de que se puedan saturar aún más los colores sin dejar de que luzcan precisos o alusivos a lo que uno tal vez podría observar en la vida real mientras que los televisores Samsung que ya mencioné son los mayores representantes de la tecnología Quantum Dots desde los modelos del 2022 como por ejemplo este Q80B noté que en algunos modos de imagen incluyendo aquellos que se pueden ver en la Game Bar da la opción de que los colores no luzcan tan saturados ni tan exageradamente vívidos con lo cual me parece genial que ambas marcas decidan incluir esas opciones para que el usuario decida si quiere observar colores más saturados o más apaciguados o más alusivos a la realidad o simplemente más naturales o simplemente con menor saturación También quería decirles lo siguiente Si ustedes buscan información acerca de esas tecnologías en algunas páginas web u otros canales de YouTube van a encontrar información digamos que en algunos casos incompleta es decir si bien teóricamente pueden encontrar muy buena información como por ejemplo la longitud de onda de los colores que como ven la tecnología Quantum Dots como ya mencioné se encarga de resaltar y colocar más vívidos los colores más saturados y generar mayor cantidad de brillo y que en este caso en esta gráfica pueden ver que la tecnología NanoCell lo que busca es mejor precisión de color si bien pueden encontrar todo ese tipo de información hay algo que me pareció importante destacar que no es del todo cierto o que no es del todo completo y es que usualmente a la tecnología Quantum Dots sí o sí se la suele asociar además con un mayor nivel de contraste y mejores colores negros pero eso no solamente depende de ese filtro de color Quantum Dots sino también de la capa de píxeles que va dentro de otro filtro de color que se divide entre UVA, ADS o IPS lo que sucede es que usualmente los televisores que tienen Quantum Dots normalmente cuentan con panel UVA o configuración de píxeles que los denomina así panel UVA pero Samsung y otras marcas también suele incluir o tener televisores que incluyen no solamente Quantum Dots sino también en este caso panel ADS que no genera colores negros tan perfectos ni un nivel de contraste tan alto que generaría un televisor con panel UVA por otro lado usualmente a la tecnología NanoCell en algunas páginas en algunos canales de YouTube se la suele asociar siempre no solamente a colores precisos y más naturales sino también a mejores ángulos de visión pero eso depende también de qué tipo de panel tenga si tiene panel IPS tendrá muy buenos ángulos de visión si tiene panel ADS no serán tan buenos como los televisores que tienen panel IPS pero tampoco serán tan malos como un televisor que tiene panel UVA pero casi siempre se suele asociar la tecnología NanoCell con mejores ángulos de visión porque usualmente LG en la gran mayoría de sus televisores incluye panel IPS pero no todos los televisores LG tienen panel IPS este por ejemplo tiene panel UVA eso puede variar dependiendo de cada tamaño, de cada modelo y también de cada país o región ya para finalizar no se trata de decidir cuál tecnología es mejor porque todo siempre se trata de cuestión de gustos de cada usuario hay quienes prefieren la mayor vividez, saturación y brillo que proveen los televisores con tecnología QLED mientras que hay otros que prefieren los colores más precisos y más naturales que proveen usualmente los televisores con tecnología NanoCell pero recuerden que eso también depende de qué tipo de panel tengan UVA, ADS o IPS que son los principales también depende del tipo de tecnología de color y de otras cosas que decida añadir cada marca a sus modelos de gama baja, gama media o gama alta así de simple no siendo más por favor déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan acerca de ambas tecnologías cuál prefieren o cuál les gusta más y por qué y si este video les ha gustado les invito a que por favor leen clic al botón like que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra además de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video no siendo más me despido y hasta la próxima